Voy a preparar un brownie de los que dan riza. 200 gramos de mantequilla. Le vamos a poner 180 gramos de chocolate amargo. Le agregamos el chocolate amargo a la mantequilla en un recipiente y lo vamos a cocinar en baño maría, pero en este caso lo voy a meter en un microondas y lo voy a ir moviendo y calentando, moviendo. Lo metí un minuto al microondas, uno le calcula, depende de la potencia. Yo lo metí un minuto y salió de esta manera y ya se empieza a hacer una sola pasta, pero quedan trozos de chocolate que todavía hay que meterlo otro minuto. Ya volvió a calentarse un minuto más, ahora sí está la mezcla totalmente suavecita. 120 gramos de harina de trigo. 120 gramos ya. 30 gramos de cacao. Se van a batir dos huevos primero, o un huevo grande o dos chicos, con la harina y una pizca de sal. Son dos huevos que deben llevar grandes, pero pues en este caso como están preciosos, yo no te voy a poner tres. Primero batimos esto en dos, junto con la harina y la pizca de sal. Ok. Se le echa una cucharadita de esencia de vainilla. Y la harina. Pero. Mientras estamos batiendo, le agregamos la mezcla de chocolate con mantequilla que metimos al horno y todo eso, y le dejamos reposar un rato, y se la vamos a vertir poco a poco, de esta manera. Se le echa el cacao a la mezcla. Antes de poner el papel encerado al recipiente, al refactario, para hornearlo, le ponemos un poquito de mantequilla, así untada, al refactario, para encima de esto ponerle el papel encerado. El papel encerado. Vertimos la mezcla, que es como un chicloso espeso. Y ya, por último, antes de meterlo al horno, se esparce con mucha paciencia la mezcla en el molde. Recuerden que la mantequilla solo va en la parte de abajo, entre el papel y el recipiente. Entre el papel y la mezcla ya no va a nada. Ahora, solamente la mezcla para el brownie. Recalentamos el horno a 170 grados. Ya que pasaron los primeros 20 minutos, de los 40 que se debe de hornear, vamos a echarles estos sneakers. Se los voy a poner acá, esparcidos, en varios puntos del brownie. De esta manera, cuando se hornee, pues los sneakers mini se le van a deshacer con todo el pan. Yo no resisto las ganas de partirlo, a ver qué tal está. Aquí tenemos el brownie, como vemos es un pan húmedo por dentro, está humedecido. Y, pues, vamos a probarlo, a ver qué tal nos sabe este listo. Es para probar por pedacitos, chicos, porque es un sabor sumamente explosivo, está delicioso, está, de hecho, extremadamente delicioso, y, pues, lo recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias por ver este tutorial de cocina y, pues, hasta la próxima. Chao.